Música Pues soy de la tercera extensión, casi toda mi vida he vivido allí y también al principio viví en el pueblo. No me acuerdo bien qué calle sería, pero por allí cerquita, los primeros dos años creo yo, y luego entonces me fui para la tercera extensión. Pues mira, a mí pues lo que me encanta es cantar, yo soy una persona que, pues me encanta Guayanilla, a mí me gusta mucho el pueblo, y que le quisiera dejar pues música buena, música que hable de lo que sentimos a veces, y de lo lindo que es Puerto Rico, eso podría ser lo que le quisiera dejar. Pues mira, yo empecé, estudié aquí en Guayanilla, empecé a los nueve años, y luego entonces me fui para las Ramos, para la escuela especializada, Ernesto Ramos Antonio de Yauco, y allá estuve seis años, desde séptimo hasta doce, y allí pues aprendí muchas cosas, porque acompañamos niños en las competencias de trovadores, tocamos ahí con la banda, hasta obras que habían allí en el teatro, y fue una experiencia bien bonita, de verdad. Pues yo toco cuatro guitarras, y eso podría ser sí, y leímos, entonces pues canto. Y yo empecé, y yo no me atrevía, porque yo soy bien introvertida, yo no quería cantar, y qué sé yo, pero entonces mi maestro me fue conociendo, y en noveno grado me empezó a escuchar, y le dijo, espérate, tú canta, pues vamos a ponerte en los conciertos, y ahí empecé a cantar. Siempre me ha encantado, sí, siempre me ha gustado mucho, me encanta Beyoncé, yo veo todo de ella, siempre me ha gustado mucho el arte, el arte me encanta, me encanta hasta pintar, aunque yo no sepa, pero me gusta todo eso, me gustan las películas, me gusta mucho el arte. ¿Y he tocado piano? Sí. En fundamento pues casi siempre a veces te tratan de que domines algunas cosas, y entonces he tocado piano, sí me gusta también el piano, pero no podría decir que toco, pero sí. Bueno, mi papá los dos cantan, cantan bonito, pero papi estuvo en el coro, en el coro de la escuela, pero sí me han dicho que mi bisabuelo, de parte de padre, hacía cuatro y tocaba cuatro, eso es lo que me han dicho, que viene más de la parte de mi papi. Definitivamente, lo tomo bien en serio, me encanta componer, desde salí un poquito de 12, y empecé ahí a componer, pues ahí melodías y eso, y es algo a lo que me quiero dedicar definitivamente. Y si Dios me sigue ayudando y me lo sigue permitiendo y me sigue abriendo puertas, pues sí, de verdad me gustaría seguirle en la música, lo más que me gusta es la salsa, me estoy yendo por ese lado, estoy componiendo letras, es de todo, es de cero, y entonces pues estoy buscando músicos de Puerto Rico que gracias a Dios me han dicho que sí, me han dado la oportunidad y han trabajado conmigo varios temas, entonces sí, es algo que lo quiero para mi vida. Sí, estoy en comunicaciones, creo que fue lo mejor que pude conseguir, ya que uno sale bastante preparado de las ramos, y entonces pues me quise irme a ir por las comunicaciones, ya que yo soy más introvertida, y te enseñan definitivamente, no me arrepiento de la decisión porque he aprendido un montón sobre marketing, estrategia, sobre las comunicaciones, redacción, o sea, todo ha sido bien, de mucho priorizar, pues es lo más que me gusta y por eso mismo desde que empecé a la universidad, empecé a escribir, a hacer mis letras, entonces pues allí hago todo lo que tenga que ver melodías, los acordes, y entonces pues voy con un arreglista y entonces él me dice, pone allí lo que va, el brass, cómo lo va a hacer, la percusión y todo eso, los cortes, y por allí seguimos, pero sí son mis composiciones, es mi letra, y todas las canciones que tengo por allí disponibles, que las pueden seguir en las redes sociales, pues es de mi autoridad. Ajá, eran bastante populares, como por ejemplo el villancico, pues fue de Armando, Armando Borrero fue el que lo compuso, entonces también canté una canción de Gilbertito, que es interpretada por él, no estoy segura cuál es el compositor, pero fueron canciones que han sido compuestas por otras personas, pero ahora allí lo que pude hacer, pues para que fuera algo más, que la gente supiera cuáles son las letras y eso, y pues me fui más por lo tradicional, lo que ya se ha escuchado por ahí. Me pueden conseguir por allí por las redes, me pueden escribir, y sí, ya tenemos repertorio para lo que ustedes quieran, ya sea navideño, tenemos por allí un poco de todo, rock latino, salsa, merengue, tocamos de todo lo que ustedes quieran. By the way, tengo una bachata por allí, la tengo disponible. Sí, me veo en todos los aspectos, porque me lo han dicho otras veces, que pues tengo una voz bastante versátil, así que sí, pero lo más que me gusta, pues es la salsa. Pienso que su letra es preciosa, es de verdad, es bien bonita, es un honor para mí, siempre lo fue, que pensaran en mí, que pudieran darme esa oportunidad, porque pues como me han dicho otras veces, como me dice Pedro, que estoy en la historia de Guayanilla, así que para mí, pues sí, es un placer. Mira, un poco de nervios, pero uno se va presentando poco a poco en distintos lugares, con distintos músicos, pues ya uno va bajando, y eso, y a controlarlo, pues bien feliz, bien feliz, me sentí espectacular, que mi familia estaba allí viéndome, que pudieron escucharme, pudieron escuchar el Villancico y otras canciones, me hizo sentir súper bien, porque, y que tuviera tanta gente que me pudiera conocer y pudiera entonces escuchar mi música, lo que hago por allí, pues fue bien emocionante para mí. Pues en agenda por ahora hay un sencillo que está por salir, se está cocinando algo, y es una salsa, así que espero que la consigan, y que me sigan para que sepan exactamente en el momento en que va a salir, así que eso es lo que se está cocinando por ahora. ¿En qué género? En la salsa. Sal, una saltita bien buena. Sí, en una salsa. ¿Por qué? Es espectacular. ¿Y qué tipo de letra? Y la trabajé con Seferino Caban, que es un arreglista bastante conocido, fue un honor para mí poder trabajar con él, ha trabajado con mucha gente como Celia Cruz, ha trabajado con Gilberto, con Maelos Ruiz, o sea, ha trabajado con mucha gente, así que fue emocionante para mí trabajar eso con él. Entonces, el contenido, para que tenga la gente en adelanto, romántico, típico, o sea, que habla de Puerto Rico, habla del amor, del desamor, ¿de qué habla? El desamor, este tema es del desamor. ¿Cuándo esperas que esté ya la venta digitalmente? Digital, lo pueden conseguir por allí, ya pronto yo pienso que a finales de este año o a principios del otro. Perfecto. Así que estén pendientes por allí. Perfecto, perfecto. Ya lo saben, Tanisha Galarza, consíguela por Tanisha únicamente. Sí, me pueden conseguir en las redes como Tanisha, y T-A-N-I-D punto G-F-I-D punto, así que me pueden conseguir por allí. Tanisha, consíguela en las redes sociales, ella, si ustedes le escriben allá, ya le va a contestar. Eso es así. Al inbox, le pueden escribir. Para contrataciones. Claro, me pueden conseguir también por allí, sí. ¿Alguna otra forma de conseguir, algún número de teléfono? Sí, tengo un email por allí en mis redes, que es Tanisha192.com Ok, en correo electrónico. También por allí, estoy bien pendiente. Perfecto, ya ustedes escuchan a esta jovencita que se está despuntando como un talento. Hay que respaldarla, hay que ayudarla. Te deseamos todo el éxito del mundo. Gracias. Gracias por esta oportunidad. En lo que estamos conversando contigo, se han venido recreando partes de lo que ocurrió el sábado ahí en la tarima. Gracias nuevamente. Gracias. Y felicidades. Gracias, igual. Feliz Navidad. Muy bien. A todo el mundo. Gracias. Gracias. Por ejemplo. Gracias. Gracias.